Música Niños y niñas, en este capítulo ustedes aprenderán de las partes del cuerpo del ser humano y del animal. Una mañana en los humedales del Parinacota. No, 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 no. No, 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 no. Eh, si no estás bien, dices Hanihualiki. ¿Hanihualiki? ¿Te golpeaste tu peque? ¿Qué? Que si te golpeaste tu peque, tu cabeza. Sí. ¿Cómo le dijiste? A tu cabeza, peque. 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 Es muy fácil. A los ojos, si les dices Naira. 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 A la boca se llama Laca. La boca Laca. La nariz es Nasa. 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 ¿Y mis orejas? Tus orejas son Hinchu. Hinchu. Mis orejas son Hinchu. Peque. Tu cabeza es Peque. Los ojos son Naira. La boca Laca. La nariz es Nasa. Y tus orejas son Hinchu. Hinchu. ¿Verdad? Hiza. Sumahualikiwari. Yupi. Haz que Uchorata, Huizca. ¿Y cómo des el cuello? Cunca. 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 Esto es Ñuñu. Ñuñu. A las manos, se les llama Ampara. Ampara. Hiza. Ampara. Chara. Las piernas. Y cayu los pies. Chara. Piernas. Cayu. Pies. Esto es... Peque. Cunca. Ñuñu. Ampara. Cayu. Perdón. Mi puraca. ¿Puraca? Mi estómago. Tengo hambre. Ve a comer, Huizca. Haz que Uchurata, Huari. Hiquisinkama. Hiquisinkama, Huizca. Ya no me duele mi peque. Naira. Naira. Nasa. Nasa. La boca es laca. Hinchu. Ah, hinchu. Orejas. Peque. Cunca. Peque. Cunca. Y pecho es Ñuñu. Mi puraca ya hace hambre. Jeje. ¿Qué? La tristeza en tu corazón, precisa consuelo Todo tu cuerpo voy a abrazar, mi coli guauita Vete cabecita, cunca tu cuellito Cayo tu piecito, ampara tu mano Hinchu orejita, naza tu nariz Naira tu ojito, laca tu boquita Coli guauita, comaraftata Linda guauita, no llores más Nayao koyama, me sonreirá Nayao koyama, me sonreirá Nayao koyama, me sonreirá